Sí, sí Joaquín, escucho Joaquín, ok, sí, sí, ok, estamos aquí en la pulgosa, como comúnmente le decimos la pulga para los mexicanos aquí que estamos en el Gabacho, estamos aquí en la pulga de Grand Prairie como a media hora de Dallas, aquí podemos ver la bandera de Estados Unidos ahí y la bandera de Texas. Para los que no sepan, la pulga es como el tianguis, nomás que un poco más fresón, bueno, un poco más agabachado, como podemos ver aquí tenemos baños, máquinas de soda, que hace rato estuvimos batallando porque no encontramos agua, es muy difícil encontrar agua. Compramos una botellita de agua en 2.50, 2 dólares con 50 centavos, en la máquina vale 2.25 pero no hay. Y bueno, tenemos también aquí los juegos Joaquín, aquí es donde la gente avienta a sus chamacos para que se entretengan, ahorita por esto de la pandemia está cerrado. Bueno, pues, cabe mencionar que hay que caminar un chingo, hay que caminar en el sol, pues a mí me gusta, yo como tengo sangre de azteca bronceado, a mí el sol no me hace nada. Y como podemos ver, hay unos puestos aquí, pero allá de aquel lado, por la parte de afuera se puede decir, hay unos puestos que están así como al aire libre, y como que pega más fuerte el sol. Podemos encontrar bebidas, botanas, bebidas congeladas, piernas de pavo, y aquí podemos encontrar de todo Joaquín, te digo que aquí es como un tianguis, más o menos un tianguis, pero más agabachado, lo único que falta aquí son los casos de los tacos de carnitas y todo eso Joaquín. Pero, pues la pasamos chido, hasta aquí mi reporte Joaquín, reportando aquí desde La Pulgosa, el reportero rockero.